Bienvenidos a la zona del perro El rey de toda la prende Y mi voz que suena como gasolina Salvada está el ambiente La que tiene novio que salga de la rutina Hoy se queda soltera No sirve todo lo que quiera Toda guayando no quiero pichadera Ese clamecino, esa zafaera Ese clamecino, esa zafaera Todas son mías, pregúntale a Kitty Anda bien loquiti MOA lo hace Facility pa' que saquen lo de Kitty Perrean las de City, también las de Urban Perrean las de casa cuando el kick retumba Con ella me rean no me divertí Yo la llamé pa' repetir Me lengo el rastolito aquí, bellaca quiere más de mí Me causa debility con ese culo Cardi B Usa y abusa gastándonos para ser reality Y mi voz que suena como gasolina Salvada está el ambiente La que tiene novio que salga de la rutina Hoy se queda soltera Haciendo todo lo que quiera Toda guayando no quiero pichadera Ese clamecino, esa zafaera Me quede mirando, me tiene loco Dame media vuelta, prende el saoco Mira ese booty merece una foto Como lo mueve es un terremoto Dame tu locality que me tiene insanity Ese culo reality Yo le do' infinity Con occultability Para hacer todo lo que crees Seamos socios para darte de mi royalty Cabella cayó 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 El reggaeton aprende Y mi voz que suena como gasolina Salvada está el ambiente La que tiene novio que salga de la rutina Se queda soltera Haciendo todo lo que quiera Toda guayando no quiero pichadera Ese clamecino, esa zafaera Me quede mirando, me tiene loco Dame media vuelta, prende el saoco Mira ese booty merece una foto Como lo mueve es un terremoto La oligantía, bebé Mua My music baby J.P. Sproy Dímelo a Vince Versus a Loon Records Intercultural Fest Ja Bam Bam La letra Gavi Mamazota Ja No hay más